Música 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 Cinco minutitos, algo menos Pero detrás de tu tema Siempre hay muchas horas de trabajo Reconocer que es el trabajo A directoras Directores Músicos, cantantes Presidentes de las asociaciones Muchísimas gracias a todos Para hacer ese esfuerzo todo el año Y invitarles A disfrutar de estas prioridades En nuestro municipio Con su comercio, con nuestra gente Y en definitiva compartir un momento como este Que son definitivas En la época idónea para vivir La Navidad de una manera Como debemos hacer Con el espíritu de Navidad, compartiendo Estando juntos Y reconociéndonos en esos santos Llorando Están en el escenario Pacer En la agrupación de la Tercera Adán A continuación Va a ser Risa del Paso Buena Ramián, en este caso Va a ser La Dichosa Por Cán de San Juan, La Era Y al fin Para cerrar el concierto Va a cantar un pollo Muchísimas gracias Y Feliz Navidad Las banderas de mi tierra Se inclinaron a saludar A mi niño, que es un niño Que ha nacido en el portal A los ron le canta María Morías le canta José Que el niño respira y sonríe Y son felices ¡Gracias! 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 Oh, canta la vida, sueño, y con la nieve al rey del sol. Canta es mi quimera, y es mi sabera, de la vida y de tu amor. Oh, canta la vida, nieve, un canto sueño y un cantar. Canta es mi quimera, y es mi sabera, y es mi sabera, y es mi sabera, de la vida y de tu amor. Canta es mi quimera, y es mi sabera, y es mi sabera, y es mi sabera, y es mi sabera, de la vida y de tu amor. Canta es mi quimera, y es mi sabera, y es mi sabera, y es mi sabera, y es mi sabera, de la vida y de tu amor. Canta es mi quimera, y es mi sabera, 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 de la vida y de tu amor. Canta es mi sabera, y es mi sabera, y es mi sabera, y es mi sabera, y es mi sabera, de la vida y de tu amor. Canta es mi sabera, y 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 es mi sab ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!